Miren esta buena noticia, el amor y el deporte como catalizador, eso representa el proyecto liderado por la Fundación PSP y Compromiso Valle, una iniciativa que impactará a cerca de mil jóvenes de Buenaventura a través de un torneo de fútbol 5. Buenaventura le anota un gol a la violencia. 960 jóvenes de Buenaventura, algunos víctimas de la violencia en la ciudad, participarán el próximo 7 de noviembre en diferentes escenarios deportivos. Queremos sacarlos del conflicto y que miren el camino del bien, 6 escenarios deportivos en diferentes barrios de Buenaventura. El torneo de fútbol Cambia tu arma por un gol es organizado por la Fundación Parte de la Solución y no del Problema y Compromiso Valle. Es un proyecto hecho desde la comunidad y por la comunidad con el propósito de que los jóvenes puedan tener espacios de vida diferentes. Buscamos reducir los niveles de violencia porque un poco le estamos dando a los jóvenes otra alternativa de vida, soñar con otra opción diferente a la violencia. Y después los engancharemos a ellos, algunos serán tan buenos que entrarán en el camino del fútbol, pero otros les buscan, le daremos otras soluciones, otras alternativas de empleabilidad, de emprendimiento. Porque lo más importante es que ellos sepan que hay otras alternativas diferentes a la violencia. El lanzamiento del torneo contó con la presencia de exfutbolistas de la ciudad que destacaron este tipo de iniciativas, las cuales pueden influir de manera positiva en los índices de violencia que se viven diariamente en la ciudad. Lo que más me gustó y se destacó en este proyecto fue el amor que le han colocado para que estos jóvenes tengan un espacio de vida diferente a la que llevan. Además de tener un tiempo lúdico, deportivo y de recreación, los participantes recibirán acompañamiento profesional y psicosocial. Las competencias se extenderán hasta febrero del año entrante, donde los equipos finalistas serán reconocidos en el campeonato.